solicitamos verdad el primero el dragado de la laguna para solventar el problema latente hasta ahorita y hace seis años cuando vinieron a hacer ese dragado ofertaron o se comprometieron a hacer el embaulado en concreto para dicho drenaje espero que de esta vez cumplan porque para que no vuelva a suceder lo que está pasando en una sola calle ya está por la calle del centro y esto cada día se hace más grave y no hemos tenido una respuesta contundente